En este módulo se van a tratar las redes virtuales en abierto por su importante valor y es que a nuestro trabajo, muchas veces de largas horas en el laboratorio, hemos incorporado las redes sociales a nuestra vida diaria para comunicarnos con compañeros. Usamos herramientas como Twitter para indicar con un número limitado de caracteres lo que estamos haciendo en todo momento a las personas que nos siguen y conocer las novedades de aquellos a los que seguimos. Podemos hasta buscar puestos de trabajo y mejoras profesionales mediante portales web especializados. Son precisamente las utilidades que presentan cada una de las redes las que hacen que sea frecuente que una persona se registre en varias. Se disponen nuevas fuentes de información, recursos de interés y nuevos canales de comunicación entre los usuarios. Es por eso que encontramos también plataformas sociales especializadas en el ámbito académico que permiten el trabajo colaborativo, difusión y transferencia de los resultados de investigación. Precisamente en el campo científico destacan ResearchGate, PhilSynapsis y Hermes. ResearchGate es una red social científica dirigida a investigadores de disciplinas diferentes, representadas de forma visual con una serie de colores y dimensiones. En mayor medida se encontrarían, por ejemplo, las materias relacionadas con biología, con un elevado número de participantes y de documentos. En este sentido, cabe destacar también la categoría de medicina, ya que cuenta con gran cantidad de usuarios y millones de documentos sobre el tema. Para poder formar parte de esta red es posible darse de alta de forma gratuita siguiendo una serie de pasos guiados que van mostrando de forma simultánea resultados de las publicaciones científicas de las que se es autor. Una alternativa es iniciar sesión con los datos de Facebook, práctica habitual y, de hecho, ResearchGate incorpora herramientas parecidas a cualquier red social. Una vez que se ha validado el acceso, la página inicial destaca algunos apartados. De forma automática pueden aparecer sugerencias sobre la incorporación de artículos de los que se es autor y nos pide que los incluyamos en nuestro perfil. Se muestran las secciones de tema, publicaciones, proyectos y más opciones. Aparecen las cuestiones sobre los temas suscritos en el momento del registro, se muestran las últimas publicaciones incorporadas, se puede refinar la búsqueda y añadir al sistema nuestras propias publicaciones para aumentar así su difusión. Se distinguen las publicaciones revisadas por pares, los recursos complementarios y los textos que no han sido revisados por pares, por ejemplo, para recibir comentarios. Hay dispuesta una herramienta para la colaboración que permite organizar el trabajo, compartir la información de manera segura y obtener retroalimentación a tiempo real por parte de los investigadores con los que se está trabajando. Existe un apartado específico para nuestra institución y ofertas de trabajo. Ofrece información sobre la actividad científica de la entidad a la que se está vinculado, se recoge en puestos de trabajo sobre ciencia e investigación. Field Synapses es una iniciativa española con una filosofía parecida a la de ResearchGate. Con el símil en el nombre de las conexiones neuronales se incluyen blogs, vídeos, grupos, calendarios, que son funcionalidades de conexión, comunicación y colaboración entre investigadores y que pueden consultarse sin necesidad de estar registrados como localizar documentos. Al acceder con nuestro usuario y contraseña es posible consultar en abierto los últimos archivos subidos, grupos creados recientemente, nuevos miembros, además de las novedades en las entradas a los blogs y otras opciones. Se disponen diferentes herramientas a las que acceder, algunas aparecían en la página principal y se pueden incluir más componentes de una galería disponible. Incorpora un pequeño material que muestra el uso de esta red social y las posibilidades que ofrecen las diversas herramientas preparadas para su uso. Hermes es una plataforma que constituye una comunidad en línea para compartir el conocimiento sobre ciencias de la salud aprovechando las posibilidades informáticas en la nube. Participa al Hospital Clínico San Carlos de Madrid en España y su objetivo principal es dotar de una potente herramienta de comunicación y trabajo en red que facilite el intercambio de ideas y la toma de decisiones en la práctica clínica diaria. Su registro es gratuito y está dirigido a profesionales y alumnos del campo de las ciencias de la salud. La página de bienvenida destaca los archivos y grupos recientes. De igual forma que en las redes vistas anteriormente, incorpora opciones como los grupos o gestión de archivos. Facilita el intercambio de ideas y la toma de decisiones en la práctica clínica diaria. Pretende ayudar a la formación biosanitaria y a la actualización de conocimientos de los profesionales. Incorpora Visual Ciencia, un canal con distintos vídeos ilustrativos como modelos anatómicos en 3D y realidad aumentada. Global Open Access Portal, GoApp, es una iniciativa específica sobre acceso abierto que incorpora una comunidad que permite debatir sobre temas de acceso abierto. Incluye las novedades más recientes y los hilos creados en los foros de discusión. Se recogen además documentos de la comunidad, vídeos, calendarios y marcadores. La idea que se pretende transmitir es que con las redes virtuales en abierto ya no tenemos por qué trabajar en solitario. Siempre es mejor tener alguien que nos indique el camino a seguir y si se puede compartir experiencias, pues mucho mejor.